Buenas tardes y bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina Este es un vídeo receta, vamos a seguir con las recetas de cenas fáciles y saludables y vamos a hacer unos rollitos rellenos de berenjena Están buenísimos, ya lo vais a ver, son súper fácil la única complicación que nos puede llevar es el hacer a la sartén, a la plancha, a la parrilla las berenjenas porque es que no tiene más, es que el resto se hace sencillísimo Así que nada, vamos a empezar, yo ya tengo la mesa en plaz, todo preparado para hacer la receta como os digo siempre, los ingredientes luego en la cajita de información, así que no despreocupamos Bien, por cierto, este aceite Mercadona me parece increíble El spray este no me parece nada caro para lo que cunde y lo bien que difumina porque cuando yo tenía el mío de cristal, la verdad es que no, es que echaba más cantidad y no esparcía, es como que iba directo, vale, y esto es como que difumina Bien, dicho esto, y no es colaboración, dicho esto, vamos a empezar con la receta es que vamos a utilizar queso de un tap en crema, yo voy a utilizar este que he comprado que es la hay, pero podemos usar el que queramos y las cantidades son orientativas tanto relleno como berenjena, porque va a ir dependiendo de los que queramos hacer los rollitos que queramos hacer Bueno, empezamos, yo tengo unas berenjenas aquí, las lavamos y las vamos a partir longitudinalmente o sea, en vez de hacerlas en redondelitos como haríamos normalmente, las vamos a cortar a lo largo, en lonchas, para luego esas lonchas enrollarlas sobre sí mismas después de pasarlas por, en este caso, la parrilla, vale Bueno, pues voy a lavar las berenjenas, las vamos partiendo y ahí vamos viendo Bueno, mientras corto la berenjena, lo que voy a hacer es que voy a ir calentando la parrilla vale, primero sin nada de aceite, la voy a dejar caliente y para ir echándolas, porque como la parrilla es más pequeña y lleva su tiempo pues así vamos avanzando Bueno, le quitamos como una base a la berenjena y le vamos a ir haciendo lonchitas ya las podemos cortar como cada uno quiera las podemos cortar con mandolina, como el otro día hicimos con el calabacín las podemos cortar a cuchillo o como queramos yo las voy a cortar de momento a cuchillo y voy a ir haciendo así lonchitas que no sean muy muy gruesas así mirad vale las vamos a ir poniendo ahí como nos vayan saliendo más o menos así y una vez que las tengan cortadas todas vamos a ir poniendo en sartén bueno, ya veis que vamos teniendo aquí ya la berenjena partida la vamos a salar un poquito para que vaya perdiendo el amargor la dejamos un ratito con la sal y luego la secaremos bueno, vamos a ir poniéndole un poquito de aceite a la sartén y las vamos a ir poniendo para que se nos vayan haciendo como veis ya suena un poquito la sartén y es que está a un fuego ya preparada para que las vayamos teniendo así bueno, las vamos a ir poniendo por aquí vamos a ver y vamos a seguir cortando bueno, mientras esto se va haciendo la berenjena ya la hemos dado la vuelta una vez vamos a ir preparando el relleno y esta, ya os digo aunque diga ingredientes las cantidades vais a hacerlas más o menos a ojo dependiendo de los rollitos que queráis hacer como os he dicho antes vamos a coger un puñadito de nueces y las vamos a ir picando tienen que quedar trozos que se noten pero tampoco súper gordos ahora os enseño las ponemos en la tabla y despacito, con cuidado de no cortarlos porque es algo irregular pero que es fácil de cortar, ¿vale? los vamos picando poquito a poco les damos varias pasadas esto lo podemos hacer con el fruto seco que más nos guste o el que tengamos en casa de sobra almenas, avellanas, unos pistachos así más o menos así de picadito mirad trozos más grandes que se van a notar así vamos a notar diferentes texturas ¿vale? y vamos a coger un poquito de perejil fresco las hojas y las vamos a picar bien vamos a ver que eso le va a dar sabor y frescura al plato vamos a coger un ramito así lo vamos a juntar y lo vamos a picar bien bien fino le vamos a dar varias pasadas pero siempre el perejil vamos a hacer el cuchillo de sabayuén no vamos a aplastarlo ¿vale? la tabla no tiene que quedar una vez hemos picado una hierba no tiene que quedar la tabla verde ¿vale? porque eso significaría que la hemos machacado y no necesitamos machacarla necesitamos pasar por ella y cortarla así haciendo este movimiento lo picamos finamente bueno voy a seguir con él vamos a picar también un diente de ajo muy finito y esto si nos vamos a preocupar de que esté súper fino cortadito una vez que tenemos el perejil la nuez y el diente de ajo picado le vamos a poner la tarrina de queso en este caso es de 200 gramos pero vamos que como os digo dependerá de la cantidad que queramos hacer así así le tendremos que poner y de lo gordito que queramos rellenar los los rollitos bueno pues el relleno es mezclarlo y mezclarlo pero muy muy bien para que haya de todo una vez que lo tengamos mezclado le ponemos un poquito de aderezo de sal una pimienta y lo volvemos a mover de nuevo este relleno como veis va en frío también podríamos hacer uno con con unas espinacas que estuvieran rehogadas en caliente unos piñones y queso por ejemplo pues también lo podríamos rellenar de eso una vez que ya tenemos la berenjena pasada por la sartén plancha o lo que tengamos la vamos a ir cogiendo las lonchas y las vamos a ir enrollando con un poco de relleno así que vamos a coger una cucharita vamos a ir tomando relleno como os digo que esté bien movido ponemos un poquito de relleno siempre con las manos limpias lo vamos a ir trabajando y lo vamos enrollando así perfecto mirad así queda nuestro rollito y ya lo vamos a ir poniendo colocadito pero bueno lo voy a dejar para colocarlo en el último momento a ver vamos a ir rellenando otra para que veáis pero es muy muy facilito ponemos aquí en la punta un poco de relleno mirad y le vamos girando y ya estaría otro rollito y así vamos haciendo con todos bueno una vez que ya lo tenemos así todos rellenos los rollitos le añadimos una chispita de sal en escamas por encima así y esto está divino y ahora el momento que sabéis que siempre me apetece un montón que es probarlo probarlo me encanta escucháis el crunchy este de la nuez tenéis que hacer esta receta de verdad está increíble y no dejéis de echar el diente de ajo porque os da miedo chiquitito muy muy rico y le da un toquecito que lo potencia o sea le da alegría sabor daros cuenta que al final el queso en crema simplemente nos da untuosidad un poco de elástico no tiene mucho sabor pero el tema de meterle la nuez el perejil el dientecito de ajo sal es que lo potencia totalmente y le da un subidón al rollito increíble está muy bueno y nada ya estaría si os ha gustado el vídeo le damos like dedito arriba nos suscribimos al canal activamos campanita y todas esas cosas que os digo siempre un besazo enorme y pues nada ya de cara al fin de semana que tengáis buen fin de y todas esas cosas adiós nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo